MÚSICA Si ustedes quieren, hay una revancha próximamente. ¡Bien! Una revancha. Mucho nombre de vos. Este es el rostro de la lucha. Unas palabras del cacique. Nosotros acá vinimos por una causa. Esa causa es Rodrigo. ¡Un aplauso para Rodrigo! ¡Acá está presente nuestro amigo! ¡Acá está nuestro amigo Rodrigo! ¡Otro campeón! Estamos todos el auténtico campeón del mundo también. Está Rodrigo. Está Cacique. Está Moca. Está Tigre. Está Demedio. Está Cicalo. Está Pachuca. Está Diegue. Está Macabro. Está Saúl. Amardumo. ¡Ibán! ¡Multas! ¡Qué tomáis! ¡Ibán! ¡Y para eliminar el agente secreto! ¡Todos! ¡Por Rodrigo! ¡Fuerte de aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!